Hoy queremos saludar a nuestro carnalito Francisco Salazar, Producciones Frankie y Daddy La Voz, la combinación perfecta, Guanajuato Capital. Hoy quiero saludar a mi en especial también a mi carnalito Pitbull, Producciones Pitbull, mi carnalito Raúl Olmos, el conquistador. Hoy nada más, fondo musical. Hoy para toda la banda que mando sus saludos, mando sus saludos al aire por medio de Facebook. Bueno, vámonos rikis, vámonos rikis, vamos a bailar con sabor algo de lo rico al sabor del Ecuador. Una de las ricas cumbias, hoy saludando muy en especial hoy para nuestra hijada la chiqui, la chiqui, la chiquis, toda la familia Palafots. Vamos a bailar con ritmo y sabor la rica cumbia que nos dice y suena así, vamos a bailar con sabor. Oye las guitarritas, oye las guitarritas, con sabor. Ay güey, qué bonita cumbia, qué bonita cumbia y se la vamos a dedicar muy en especial hoy para... Hoy para nuestra hijada la japito, la japo, la japo, la japo. Y que bailen las guitarritas, con sabor. Ya llegó el más sabroso Guanajuato. Échale rima y sabor, japito. Capito, 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 capito. El más sabroso. Hoy para mi carralito drag Ávila, hasta Sila Guanajuato, la pequeña Nicole, que le ponga ritmo y sabor. El más sabroso. Cumbia, 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 cumbia. Hoy nada más, señor Cantinero. El más sabroso. El más sabroso. Cumbia, 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 cumbia. Oye, qué sabor para la chiqui. Y que bailen los darimadrazos. ¡Ah, qué ché! Oye, qué bonita cumbia. Con sabor. Hoy saludos para la japito, la japito, la japito. La dadimaniaca. Siempre con Daddy La Voz. El número uno en Guanajuato. El más sabroso. Cumbia, cumbia, cumbia. Hoy para mis carnalitos producciones tranqui. Producciones pitbull. Producciones jantes. Hoy mi carnalito Raúl Almo. El conquistador de las cumbias. El más sabroso. Cumbia, cumbia, cumbia. Oye, qué sabor. En el cielo manda Dios. En el infierno Satanás. Y en Guanajuato Daddy La Voz. Y nada más. Daddy manejo hasta la tumba. Y que bailen los darimadrazos para mi carnalito Producciones Franque. Ay, güey. Ya llegó mi pola, la pola. Puro Daddy La Voz. Hasta la tumba. Chévere que chévere. El Daddy Pola. Amor dadimaniaco. Hoy besitos para mi pola. Puro Daddy La Voz. Puro Daddy La Voz. Puro Daddy La Voz. Ponle sabor. Puro Daddy La Voz. Puro Daddy La Voz. Y que bailen los darimadrazos. Puro Daddy La Voz. 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 Y toda la banda La New School Y que vayan en las guitarritas Oye que sabor Hoy para mi cada mar y mi me Puro daddy la voz El rey del chévere Que chévere Saludos para toda la familia Jiménez Y para mi novio el Charlie Que lo amo un chingo Hoy para mi cada Daddy la voz por siempre Con el rey del chévere Que chévere